Hoy día, más de la televisión ecuatoriana aquí, no sé, sí, a inventarse nuevos cargos. La presidenta del presidente, hay esta chica de los supermercados. La expresidenta del presidente, la expresidenta del presidente argentino, la ex secretaria, perdón, del presidente argentino. La expresidenta del presidente. La expresidenta del presidente. A ser medio bobito, pero no tan bruto. A ver, niña, ilústreme que yo a veces soy medio bobito, ilústreme que yo a veces soy medio bobito. Esta es la línea de tiempo, diciembre del 2000, nadie los puede legalizar. Así es. Es que yo estoy, ah, gracias, o sea que no soy tan bruto, o sea que no soy tan bruto. Ilústreme que yo a veces soy medio bobito. A inventarse nuevas palabras. Desde su mismo partido. Allí está el reto de no terminar cierdo, de no terminar cierdo siendo parte. Cierdo. ¿Será acaso un ciervo cerdo? Cierdo. A no hablar a tú. Y de asfalto en ese sector. Para Fernanda. Para Fernanda. Mira, mira, ¿alúne eso o no? Para Fernanda. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Ay. Es que los familiares del periodista Fausto Valdivieso. No, 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 no. Espera. Vamos, vamos con la pregunta del día porque tenemos una llamada en este momento. No, 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 no. A tener lista la nota. Vamos a escucharla nuevamente. Súper interesante, te vale la pena escucharla, veamos. Mayores, vamos, regresando. Parece que no está lista, pero no importa. Uy, déjalo que él se encarga. A mi productora que está desesperada, ya me tiene el oído acá, ya me tiene el oído acá. Le quiero decir que vamos a la pausa y que después regresamos con deportes y que yo me encargo del resto. ¿De acuerdo? Vamos. A no hablar mucho, Luis Antonio. Ya tenemos a alguien en la línea. Buenos días. José Luis. Se cayó, se cayó la llamada. Hablaste mucho, Luis Antonio. Hablaste mucho, Luis Antonio. Puede haber sido. A no saber silbar, la bombón. Mi marido, creo que yo le silba, sí. ¿Quién es? Me he aprendido, tengo tremenda bemba y no sé silbar. Tengo tremenda bemba y no sé silbar. ¡Pasa! ¡Dilo, dilo, dilo! Porque lo que él no sabe es que la gente que tiene labios gruesos como el vino, el silbido no le sale bien. En el carrito, con ese sonidito, no pasa, reconoce la basura. ¿Qué? 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 No sé silbar. No sé silbar. Tengo tendrán bemba y no sé silbar. La cosa es que ya no sigamos andando en el mismo tema. Miguel, ¿con qué va? Miguel, ¿con qué va? Miguel. Ya, ya, ¿pero con qué vamos? Ya, corte, corte, corte. Ya regresamos. Diga bien, diga bien, el aceite en la sartén. Muy bien. Voy a poner un poco de sartén, de sartén en el aceite, iba a decir. De sartén en el aceite, iba a decir. Un poco de aceite en el sartén. Qué horror. Vamos acá, talentando nuestro aceite, nuestro sartén. Talentando nuestro aceite, nuestro sartén. Sí, trabada entre el sartén y el aceite. De sartén en el aceite, iba a decir. No le copies la fiesta al perrito. Lunes, 8, 8 de junio. Te empezaste, te empezaste. La bienvenida, la bienvenida. ¿Cómo te decimos ahora? Empezar con pie derecho. ¿Cómo te decimos ahora? Vení conmigo. Mire cómo me pasa. Oye, ¿cómo te decimos ahora? Al comienzo de alegría el día lunes, me tomo de manera. ¡Oye, era la osa! Al responder bien las preguntas. ¿Y no descartan planes de la boda? ¿De qué? No lo inviten. La pregunta, la pregunta. La pregunta, la pregunta. La pregunta, que le he chido, la boda. ¿Qué le he comido? La pregunta. Chinito no, que le he comencito. A ver, le he comencito. La pregunta, la pregunta. Mucha información, mucha información, guacate. Como yo soy un chico bastante aseado, yo me taqueo mi zona y por la baja. Yo me taqueo mi zona y por la baja. Es probable que sea tan chico. Y nada más que tan chico. No te haga ropa tendida, no le digas eso. Yo me taqueo mi zona y por la baja. Decíguete pues, que de noche o de día. Vamos con llamada. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Buenas tardes, habíamos de chico. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Buenas... Si te veo, no te escucho. Y si te escucho, no te veo. ¡Qué desastre! Carlos Julio, no sé si me está escuchando en este momento. ¿Sí? Ahí, a ver, a ver. Te estamos escuchando. Adelante, sí. Nada, Carlos Julio, te agradezco mucho por tu reporte. Son las 8.15 de la mañana. Ahora nos vamos con los chicos de deportes. ¿Los tenemos o no los tenemos? Creo que nosotros tampoco... Ya estamos. Ahí, listos. Estamos listos para dar ese paso a deportes. Que nos confirme. ¿Sí? Ok. Te corté una otra, Valeria. Ayane. Ayane. En otro tema. Una dieta sana. Ayane. En otro tema. A ver, me confuso. Don Alfonso. Israel despidió conf... Conf... Con... Con funerales de Estado. Al ex primer ministro Ariel Sharon. Conf... A que te cojan haciendo caritas. ¡Alejandro! 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 Vimos ahora a Alejandro... ¡Alejandro! 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 A ver, nombre difícil es, flaca. ¡Correcto! Yo no recuerdo. Se llama Silvio Salomón. Silvio Salomón. Silvio. Silvio Salomón. 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 ¡Paula, Sancho, Alfredo, Frasol-Nosot. ¿Vocación esta? ¡Paula! ¡Paula! Paula, Alfredo, Sancho, Alfredo, Frasol-Nosot. ¿Vocación esta? ¡Voy cubrirle la cara a tu compañera, Cintia! ¡Yo saqué mis cañerazos vayan! ¡En que a guachín! ¡En que a guachín! ¡Vamos, que a la copen! ¡Nos huele a saliva, niños! ¡Perdónenme! ¡En que a guachín! ¡En que a guachín! ¡Vamos, que a la copen! Hacia el ojito, ma, bebé. Este carro de taxi seguro... ...no, no, 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 no. Bien, estaremos más adelante tratando de contactarnos. A toser con la lengua, Pancho. Bueno, te vamos a contar todos esos detalles. Pancho, ¿cómo te va? ¡Hola! Perdón. Perdón. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¡Me decís Carrillo! Ya estamos quedados listos porque... Perdón. A estarles prevenidos, Mauricio. Hoy arranca la campaña electoral. Liliana Bonilla es una candidata. Liliana Bonilla es una candidata. Al día de Guayaquil. Y nos acompaña en esta mañana junto a Mauricio Ceballos, nuestro compañero. Liliana Bonilla es una candidata. Bien, ya mismo nos abren al pelado Cañarte, pipi. ¿Se lo vamos a abrir ya? Sí, ya mismo me abre. La cuenta. Claro, ya mismo me abre. Pero ya mismo me abre. ¿La cuenta? ¿La cuenta? ¿La cuenta? ¿Qué es lo que hace? Por su hija, mamá. ¿De la cuenta? Sí, ¿por qué más? ¿Ah? ¿De qué más? El mismo lanza por un... ¿Se lo está esperando? ¿Ah? Una chilenita, no hace un golazo. No, pero lo que pasa es que él tiene que saber por dónde es la abertura. Ahí está, ahí está. Ahí está. Pero ya mismo me abre. Seiza. Seiza. En la mañana 20 minutos. Felicidades para todos aquellos que están de cumpleaños. Ya vamos a enviarle unos saluditos. Me cogió el rojo aquí tocándome la barriga. A ver, porque a veces siento como unos parásitos. A no confundirte de Meche. Y si conocemos un poco más a los compañeros y no le cambies el apellido. Nuestra querida compañera María Mercedes Castro. María Mercedes Castro. María Mercedes Cuesta. María Mercedes Cuesta. Estuvo conversando con él. María Mercedes Castro. A no dar noticias, vieja pestañita. Esa televisión no es... En Salcedo Cotopaxi un hombre se encuentra en estado de coma por ingerir licor adulterado. Esa era la noticia pasada. A que no te traiciones subconsciente. ¿Cómo lo sueñas, Alfredito? Hoy son nuestros invitados. César Monge, David Reynoso, David Rosero, David Reynoso, David Rosero y Emilio Aguial. David Reynoso, David Rosero. Y casi se lo lleva el basurero. O más adelante o ahora. O más si de acuerdo. Más adelante en Sorprendente. Más adelante en Sorprendente. Ahora. 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 Oiga, la forma de cobrar era puro puñete, ¿ah? Más adelante en Sorprendente. Ahora. A cambiar radicalmente el tema. Se habla de otra cosa, carajo. Este viernes 31 de mayo concluyen las pruebas. Vamos a otro tema. Y las pruebas. Vamos a otro tema. El director de la agencia nacional. ¿Qué sonrisita tan natural? Vamos a hacer este día maravilloso. Y chiquilín que se cruza. Y chiquilín que se cruza. O sea, él está todavía colgada en la bolita. No, 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 déjelo porque ese es el ánimo que tenemos el día de hoy. Y chiquilín que se cruza. Primero fueron las 28. Luego las de la guirre. Y ahora la bombón. Bueno, este es un noticiero serio. Por favor, discúlpenos a mí. Este es el evidente. Así es cuando uno toma la pastilla. Señor Esper, tome ese cafecito. Invítenlo al señor Lala Maé. Un saludo para que se lo hagan. Este es el baile que voy a bailar contigo. Bueno, este es un noticiero serio. Por favor, discúlpenos. Bueno, este es un noticiero serio. Por favor, discúlpenos. Es al aire. La verdad es que la gente es increíble. Bien. Goles, goles son amores. Y no van a... Que van a llorar a ustedes. ¿Qué les pasa? Que porque se toca a un hombre por ustedes. Que porque se toca a un hombre por ustedes. ¡Gol, no! ¿Qué quiere aquí? Cantó el gaño. Así que no se despegue de la sintonía de Canal Uno. Canal Uno. Canal Uno. No, sé que Dios lo bendiga a todos. Canal Uno. Repite el trabalengua. Sino las unidades judiciales que se inaugurarán. Paulativa nomadmente. Paulativa nomadmente. Paulativa nomadmente. ¿Será acaso una Paula que va de mente a mente y poco a poco? Paulativa nomadmente. Si no sabe cómo se dice, no se mente. Me parece a mí que por lo rebumbante, 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 unas palabras clave que significan quién sabe. Rebumb, rebumbante. Chuli, 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 chuli. Rebumb, rebumbante. A que Caterva se te vaya de caldo al aire. El uno con una almohada y la otra con la Torre Eiffel de París. Cuando usted haga un monumento le cuento, cuando usted haga un monumento le cuento, Ay, gracias. Cuando usted haga un monumento, si alguien se relaciona con usted, se relaciona con la persona y también con el monumento. ¡Ah, es tan bello! Gracias. Mauricio. Mauricio, ay, que se te cayó. ¿Cuándo se me sobe la cabeza? Oye, está sudada. Cuidado, cuidado. Es que está haciendo un poco de calor. Sí, está de reacción de violencia. ¿Se cayó otra vez la hoja? Mauricio, recome, recome. Bueno, yo hago un monumento, le cuento. Y vela, vela, vela. La maniagüada agarra, bien, pues. Aquí no te dejen como puerca. Quiero el arco. No, yo le doy. ¿Por qué hablas de chivos? Qué malo que eres. Eso que es vela, tío. Es jabón, boba. Es jabón, boba. A ver, Sofía Cállate se la ve linda y le encanta. Oye, güey, güey, güey. Ya, esté como puerca, hermano. Es jabón, boba. A ver, una probadita de la Fanesca Deportiva. El equipo de Frenia gana por dos o dos, yo le doy imágenes. Ahí están, ya, ya. Pida las imágenes. Pida las imágenes de la Copa de Oro, ustedes. Las imágenes, por favor. Está en todo su derecho. ¿Sí la dejó? Sí la dejó. Bueno, sí la dejó. El equipo de Frenia ganó por dos a cero. No se lo leen. Dos por cero ganó en el conjunto. y 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 No me estoy cayendo al aire porque es algo de su ortografía. ¡No! ¡Guau! De Campeonato. De Campeonato. Bueno, señores, después de los 18 años presentando, De Campeonato. De Campeonato. ¿Qué pasa? ¿Qué no sabe qué sigue? Eso pasa. Más adelante, en sorprendente. ¿Quién? ¿Quién va? ¿Quién? ¿Qué va? ¿Qué pasa? Ya, puede ser que en este momento vamos con la Blancanieves, Blancanieves, ¿verdad? Con la Blancanieves o con Fanny. Fanny o Blancanieves. ¿Qué? ¿Qué va? ¿Noticieros fui a este pueblo? Pregunto, ¿eh? Disculpa por si acaso. ¡Dos y tres! ¡Oye, mi papá! 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 ¡No! A ronrodear como gato. ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! Con mucho cariño para mi amigo. ¿Algunos amigos diseñadores? ¿Cómo fue ese sonido? Yo no sé si soy gato, si soy piedra. No sé qué mismo soy yo. ¡Ahí estuvo! Blancos colores. ¿Y qué pasa? Ya, prepárenle bola. Blanco es el color. ¿Estamos con la llamada? ¿Estamos en vivo? ¿Amigo? ¿Amiga? ¿Cómo estamos? Blanco es el color. Te muestra que eres varón. Te aguanta la bombón. Hombre que no me cargue. Hombre que no me va a aguantar. Me va a aguantar. Para donde no. No me va a aguantar. Me va de tu mano. Como el Titán. Me cuento. Me va de tu lado. El azulado y va al arriba. El pan nuestro de cada día Que este domingo de agosto Se imprime a ellos